Viví en un sueño Y cuando desperté Se me habían venido los años Viví en un sueño Y cuando desperté El amor había terminado Y la muerte me venía alcanzando Y mi alma estaba hecha pedazos Y la muerte me venía alcanzando Y mi alma estaba hecha pedazos Un trago de tequila No me basta Para beberme todo este dolor Y toda una vida no me alcanza Para pagar el costo de tu amor ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve el amor? Si hoy vivo en blanco y negro Te llevas del color ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve el amor? Si hoy vivo en blanco y negro Ha muerto La ilusión Viví en un sueño Y cuando desperté Se me habían venido los años Viví en un sueño Y cuando desperté El amor había terminado Y la muerte me venía alcanzando Y mi alma estaba hecha pedazos Y la muerte me venía alcanzando Y mi alma estaba hecha pedazos Dos tragos de tequila No me bastan Para beberme todo este dolor Y toda una vida no me alcanza Para pagar el costo de tu amor ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve el amor? Si hoy vivo en blanco y negro Te llevas del color ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve el amor? Si hoy vivo en blanco y negro Ha muerto Ha muerto La ilusión Ha muerto Ha muerto Ha muerto Gracias por ver el video.